La pasada semana la Junta Departamental de Montevideo aprobó por unanimidad la nueva normativa para regular los locales donde se realicen espectáculos y actividades públicas durante la noche. El decreto municipal fue un trabajo de la Prosecretaría General de la Comuna ante el reclamo de vecinos aquejados por los ruidos de pubs, salones de fiestas, discotecas, entre otros. Pero la nueva normativa no solo establece medidas para evitar la contaminación sonora de este tipo de establecimientos, sino también refiere a la capacidad que deben tener los locales, los horarios habilitados según el tipo de evento, así como las reglas para aplicar el derecho de admisión de modo de impedir la discrecionalidad de los propietarios de los negocios. ¿Podrá este nuevo marco regulatorio calmar la queja de los vecinos de pubs y bailes de Montevideo? ¿Cómo se va a fiscalizar que la norma sea respetada por los empresarios? Muy bien. Bueno, momento de recibir a Cristian Di Candia entonces a propósito de estos temas. En primer lugar, que tienen que ver con regular todo el ámbito nocturno y con distintas medidas que vamos a ir ahora viendo. Por lo pronto, en primer lugar, el horario de finalización de estos boliches que también ya hay un pacto en ese sentido, ¿no? Sí. Bueno, primero que nada, buen día. La verdad es que nosotros estamos súper contentos con el resultado de esta normativa, más allá de las modificaciones que puede haber hecho la Junta Departamental. El Legislativo se tomó prácticamente un año de estudio en la comisión. Está bien, está para eso además. La norma recibió a todas las partes y nosotros pretendíamos que fuera votada por unanimidad o lo más cercano a unanimidad posible justamente porque es una norma que seguramente nos rija durante mucho tiempo y precisábamos una espalda suficiente como para empezar ahora a trabajar con los locales y decirle, bueno, usted no puede tener un restaurante y terminar teniendo una discoteca hasta las 6 de la mañana o no puede tener una discoteca pero actuar como bar desde las 7 de la tarde. O sea, cada emprendimiento y cada local tiene que cernirse a las diferentes cuestiones que la Intendencia le tenga que pedir requerimientos técnicos para abrir el local de acuerdo a la actividad que va. Y bueno, y dentro de esos requerimientos está asociado también horarios. Aparece como una figura nueva, la figura del restaurante con música en vivo o pub, que es, digamos, lo más distintivo, digamos, de la norma. Lo demás ya existía como categoría, lo que hicimos fue acomodarlo un poco, que va a tener que cerrar a las 3 de la mañana. Cuando digo cerrar, quiere decir que eche a la gente que tiene dentro, sí tiene que cerrar puertas y apagar música. Las personas pueden permanecer adentro, pero a las 3 de la mañana tiene que... Apagar música. O sea, no permitir más el ingreso del público. Exacto. Quienes estén adentro pueden permanecer adentro. No hay problema, lo que sí tiene que cerrar puertas, que no quede nadie en la vereda y apagar música. ¿Es lo más extenso que habrá en la noche montevideana? No, no. Las discotecas van a tener permiso hasta las 6 de la mañana. ¿Hasta las 6 de la mañana? Hasta las 6 de la mañana. ¿Con ingreso de público o hasta qué hora? No, no hay problema con ingreso de público. Pero el tema de los ruidos, en definitiva, ¿no? Que llevan a tener que ser más específicos en esto de las categorías. ¿Cómo van a solucionar el tema del ruido, de la molestia para el vecino, sea a las 3 o sea a las 6 de la mañana? Igual son horarios... A ver, primero hay que empezar teniendo claro que el tema del ruido es complejo en todas las ciudades en desarrollo y que es complejo a todos ahora, ¿no? Y en cualquier lugar de la ciudad. Entonces no es que una medida solo lo vaya a solucionar. Lo que nos permite esta normativa, que como les decía son más de 50 artículos y es una normativa pesada de poner en práctica, es que nos permite, primero que nada, ordenar con certeza la cancha en la noche, ¿no? Saber bien claro qué es lo que tiene cada local y qué es lo que va a poder ocurrir dentro de ese local. Luego tiene herramientas de fiscalización mayores para la intendencia. Por ejemplo, la posibilidad de colocar limitadores de sonido en aquellos locales que incumplan la normativa de ruidos. Por ejemplo, la posibilidad de poner cámaras en los accesos, que eso lo va a terminar de marcar la reglamentación, para que tengamos un material claro en los casos de denuncias por discriminación, pero también un material importante cuando lo que se denuncia son desmanes o ruidos en la vía pública provocados por el local. Que muchas veces el local dice, bueno, yo no puedo hacerme cargo de lo que sucede fuera de mi local. Pero si uno está vendiendo para que consuman fuera, en realidad es responsable lo que está pasando afuera. Otra cosa es que vengan con bebida o que se junten de otro lugar y el local no tenga responsabilidad. O sea, también muchas veces es difícil hacerse prueba de eso, las cámaras nos van a servir para eso. Y en general tenemos diferentes artículos que nos permiten la planificación. Por ejemplo, el artículo que le permite a la intendencia, en acuerdo con los gobiernos municipales, a generar estímulos o desestímulos en algunas zonas para localizar algún tipo de locales. Nosotros siempre dijimos que no estábamos de acuerdo con zonificar Montevideo y tener zonas dormitorio y zonas que no, porque de alguna manera también está la cuestión del acceso democrático de la gente en todos los barrios, o tener algún tipo de lugar de esparcimiento. Pero sí planificarlo. Por eso también cada categoría tiene una subcategoría para más de 200 personas de capacidad y otra para menos. Porque quizás en el momento que se negocie con los municipios una posible zonificación por tipos o por tipología de locales, podemos pensar que hay zonas que pueden tener locales de más de 200 personas y de repente hay zonas que precisan lugares más chiquitos. Pero bueno, esa será la negociación posterior. Un tema interesante respecto a la gente fuera de los locales. Y es un tema de controversia porque en definitiva creo que termina siendo lo que más molesta a los vecinos. Toda esa movida que se instala fuera del local. Yo puedo tener las condiciones dadas en cuanto al sonido, la seguridad, todo, pero si la gente no entra, hace puerta y el río se genera afuera. Bueno, acá estamos viendo imágenes de San Patrick Day en la calle, ¿no? Es una fiesta puntual, pero esto se da todos los fines de semana. Entonces, ¿cómo se hace para erradicar esa aglomeración de gente en las afueras de determinados puntos de la ciudad? Bueno, erradicarla 100% no se va a lograr en Montevideo ni se ha logrado en ninguna ciudad del mundo. Eso hay que tenerlo claro de inicio. ¿Controlarla? Controlarla sí, tratar de, de alguna manera, organizarla en la ciudad. En este orden de planificación podemos pensar que no se generen circuitos. A veces es mejor que una misma cuadra tenga los cinco locales a que esté uno en cada cuadra de la manzana y que se generen circuitos de movimiento. O sea, eso necesita una planificación territorial. Y la verdad es que la Intendencia no tenía, sobre todo a 2015, 2016, cuando se sucedió toda esta ebullición de denuncias de ruidos, no tenía una herramienta normativa que le permitiera actuar, la verdad, con mucha certeza. O sea, nosotros teníamos prácticamente 80 habilitaciones diferentes. Las herramientas que teníamos de fiscalización eran los inspectores. Los inspectores, es cierto muchas veces lo que dicen los vecinos, que ni bien están llegando, ya de adentro están bajando la música, era mucho más complejo. Ahora la tecnología nos va a permitir otras cosas, ¿no? La tecnología decís porque, bueno, a ver, para ir ordenando un poco. Ahora los empresarios de boliches, etcétera, van a tener que sí o sí instalar cámaras. Sí. Eso va a ser obligatorio. Sí, en los accesos. Después con el tema del derecho de admisión, que decían, bueno, ahora tienen que ser muy explícitos en esos requisitos de admisión para que no haya, como digamos, doble interpretación de la norma. Porque ha crecido exponencialmente la cantidad de denuncias de discriminación en la puerta de los locales, no solamente de restaurantes, sino sobre todo de discotecas principalmente. Y tanto para la Intendencia, que en realidad no tiene tampoco materia para juzgar eso, sino que lo hace el Instituto Nacional de Hechos Humanos o la propia Justicia, pero llegan las denuncias de la Intendencia. Lo que le falta siempre es una prueba material. La situación queda entre quien se sintió discriminado y el argumento de quien estaba en la puerta del local y decía, no, yo ya estaba lleno de capacidad, o el que entró después era porque había salido y vuelve a entrar, pero en realidad no es que uno lo deje y a otro no. Era muy difícil. Las cámaras nos van a permitir tener una prueba material. Eso por un lado. Pero por otro lado, hay un artículo que permite trabajar en la certificación de locales. Vamos a trabajar en eso junto con ellos para que, bueno, determinado local esté certificado en buenas prácticas, en buenas costumbres, en cuidados de la gente. Hay muchos lugares donde uno de repente después que fue a la barra y tomó X cantidad de vasos o de bebida, le dicen, bueno, es momento de tomar agua. Eso existe en muchos lugares del mundo. Hay que trabajarlo. En las cuestiones referidas al acoso, que también es complejo y hay locales que están capacitadas, las personales de barra para eso. Y después con respecto a la discriminación, además de la certificación, que si algún local tiene criterios objetivos y claros que no sean discriminatorios, por los cuales el acceso está restringido, tiene que estar a la vista. El ejemplo más claro, por lo menos que se me ocurra a mí, deben haber varios, es el de las canchas de fútbol 5 o de césped sintético. Nadie puede jugar con tapones. Ahora, nadie puede jugar, sea que llegues caminando y con el bolsito, o que te bajes del último auto, último modelo. O sea, es un criterio objetivo. Nadie juega a tapones. Hay lugares, por ejemplo, Milongas... Pero aplicado a un boliche, ¿cuál te parecería razonable? Por ejemplo, hay Milongas donde hay que necesariamente por el piso ir de... Acá se baila, no sé, determinado tipo de vestimenta, tipo o de zapatos X. Hay criterios, los criterios de la edad, por ejemplo, son criterios objetivos. Y si un boliche quiere seleccionar a su público... Tienen mayores de 25, mayores de 30, mayores de 18. Bueno, el tema es que ahí hay una confusión entre un espectáculo público y un espectáculo privado. Cuando uno tiene un permiso para un espectáculo público, es un espectáculo público. Por más que sea un emprendimiento privado. Y que la casa diga, me reservo el derecho a admisión. Pero uno puede reservarse el derecho a admisión, pero reservado a este tipo de criterios o a cuestiones, por ejemplo, al Ministerio del Interior, tanto por reglamentaciones como por decretos de poder ejecutivo, está claro que uno no puede entrar a una casa bancaria con un gorro o con un casco o con los ojos tapados. Eso es un criterio objetivo. Vengas de donde vengas, no podés hacerlo por seguridad. Los locales pueden no dejar entrar a alguien porque está en estado evidente de ebriedad. Eso lo pueden hacer ahora mismo o en un estado, digamos, de algún otro tipo de sustancia que no sea alcohólica y que sea claro. Lo que no pueden es entrar en criterios de discriminación, salvo que sea un evento privado. Cansado deportivo, nera, raza, por género, hay diferentes y suceden de todos. Hoy en día, 2018, todavía el más común es el de etnia. Otro punto que es interesante, que además implementarlo, es el tema del agua gratis. ¿Cómo es eso del agua gratis? Bueno, acá... ¿Y qué agua, no? Si es agua de los grifos o si es... Puede ser agua de los grifos sin problemas, o sea, el agua de OCDE es potable. Lo que sí no puede suceder, como hay muchas denuncias, varias veces, sobre todo en algún tipo de fiestas puntuales, que se cortan el agua de los grifos de los baños, por ejemplo, o que alguien solicita porque de repente se quedó sin dinero o por lo que fuere, un vaso de agua y que no tener acceso, ¿no? Hay que, en los espectáculos públicos de Montevideo, tiene que haber acceso al agua potable. No tiene por qué ser en la barra, pueden ser puntos de hidratación que se utilizan mucho, que la Junta Nacional de Drogas lo trabaja con los locales en algunas fiestas puntuales, y tampoco tiene esto que ver directamente con el boom de las fiestas electrónicas, ni mucho menos, porque en realidad las situaciones de falta de agua o de deshidratación sucede mucho más con el alcohol muchas veces que con otras sustancias. Cristian, ¿hay zonas en las que ya no se van a habilitar más boliches? ¿No hay más permisos posibles para otorgar? No, no necesariamente. Eso en todo caso derivará luego de la planificación que se haga con los municipios. No necesariamente en un principio se supone que no se van a dar. Porque en su momento se había dicho, por ejemplo, la zona Parque Rodó-Cordón, entendían que ya había la cantidad de emprendimientos suficientes como para poder seguir habilitando. Todo lo que fue la instalación del local que está sobre la rambla del Parque Rodó, que es bastante amplio, otros locales que se abrieron allí en la vuelta, el resurgimiento en la ciudad vieja de algunos locales, bajó bastante la movida en Parque Rodó ya. Descentralizando siempre baja, porque el mercado es el mismo. Bien. Con respecto a lo de la cosa, igual me llamó la atención. Va a haber algún... Porque nos acordamos de lo que comentábamos con Cristian estos días, que fue una fiesta que se hizo de la Facultad de Ciencias Sociales, que armó una especie de autobrigada para defender... Sí, que fue una medida que nosotros acá, por lo pronto, discutimos bastante. Pero con respecto, ¿hay alguna normativa sobre eso? No, todavía no. Lo que sí previmos es la posibilidad de la certificación. De hecho, ya la asesoría de género en este mes de marzo, las mujeres lo planteó alguna cuestión. Se está trabajando con un modelo que hay en la ciudad de Barcelona. De hecho, en junio tenemos un intercambio por ese tema, donde en realidad lo que se hace es, si alguien se siente realmente acosado, o perseguido, o lo que fuera, poder tener algún tipo de ayuda en la interna de los locales. Tú sos mujer, de saberlo incluso mucho mejor que nosotros, aunque cualquiera que fue a un local nocturno sabe cómo es... Sí, sí, hay hombres quejándose del acoso también. Sí, también, bueno, está, puede suceder. Pero perfectamente tratar de tener una ayuda si se siente, digamos, necesitada de eso. Mirá cómo una cosa lleva a la otra. Intercambio con Barcelona, ¿implica un viaje a Barcelona? Bueno, en este caso no, en este caso implica muchas veces que vengan. ¿Vienen? Muchas veces que significa que vengan. Porque hay un tema en torno a los viajes también. Bueno, El País, ¿verdad? El País sacó un artículo a propósito de 15 miembros del gabinete de la Intendencia, que viajaron 98 veces, lo nombran a usted creo que en tercera instancia a propósito de viajes. Salió el propio Daniel Martínez, ¿verdad? Bueno, fue el que más viajó en este periodo, pero él a través de su Twitter, no sé si tenemos ahí para mostrar lo que opinaba respecto al artículo del diario El País. El periodista volvió a mencionar que este Intendente nunca cobró un viático desde que asumió y que como la mayoría de los viajes son invitaciones con pasajes y estadías incluidas, no genera en esos casos más que gastos básicos y mínimos, ¿no? Citando un poco el Twitter que daba cuenta de esa información. Bien, pero bueno, hubo un pedido de informe por parte del diario a propósito de la cantidad de viajes al exterior, de destinos muy dispares, Argentina, Brasil, Ecuador, México, Estados Unidos, España, Francia, también hay una lista de viajes que has realizado. En ese sentido, bueno, ¿qué respuesta tenés a este informe? Es parte del juego político, yo lo entiendo, a mi punto de vista es bastante, no sé si utilizar la palabra berreta, pero es la que me sale. A ver, en el caso, yo comento por ejemplo la última salida que tuvo yo a Buenos Aires, la unión de ciudades capitales iberoamericanas, que creo que de las nueve salidas que tengo yo, siete responden a eso. Es una unión de ciudades, es con punto en Madrid, que en realidad la intendencia no pone un solo peso, ni de hoteles, ni de alojamientos, ni de comidas, ni de pasajes, si se lleva un viático aparte por gastos y traslados. Por ejemplo, en este caso de Buenos Aires creo que fue entre, yo salí el miércoles de mañana y el viernes de noche ya estaba acá en Montevideo y creo que llevé algo así como 100 dólares y prácticamente eso se va en taxis, alguna cosa más y al resto se devuelve. O sea, sostiene lo que dice el intendente que son invitaciones. La gran mayoría de los, a ver, de los nueve que tuve yo, ninguno en la intendencia ni pagó ni pasajes ni alojamientos. En algunos ha pagado sí viáticos de alimentación, en otros no. Por ejemplo, ahora el mes que viene, sobre fin de mes, acompaño a la delegación de GEDA, en nombre de la intendencia, porque la directora de cultura no puede estar, el fin de semana a la entrega de los premios latinos. Ahí directamente la intendencia no cubre nada, ni siquiera cubre la comida, digamos, los gastos de allí. Nos vamos el viernes de noche hasta México, estamos sábado y domingo y el domingo estamos volviendo de noche. En realidad, este tipo de salidas, más que una buena noticia, normalmente a nosotros cuando nos toca, nos genera una muy mala noticia, porque implica obviamente en Montevideo, con la familia, los hijos, todo un movimiento súper complejo, sin contar que uno se va, vuelve y las horas de avión les generan también todo un movimiento difícil. ¿Hay tarjeta corporativa en la intendencia? No, no hay, no. ¿No te vas con una tarjeta para cubrir eventualidades? Creo que el intendente puede ser que tenga, pero en esto no. No, se nos dan viáticos en efectivo. Pero hay que tener en cuenta otra cosa, que estos viajes sirven muchísimo. Yo he traído un montón de ideas, le he dejado ideas también de cuestiones que se hacen en Montevideo a otras ciudades. Por ejemplo, esto que estamos hablando ahora de la noche, estuve dos veces en Rosario, en la misma ciudad, trabajando este tema, saliendo con los inspectores en la noche a ver las movidas nocturnas, viendo cómo es su normativa, cómo trabajan. Vinieron ellos. En noviembre del año pasado vino el director de policía de Madrid y dos de sus asesores y estuvieran durante una semana trabajando con nuestros inspectores, dándole cursos de formación, trabajando sobre eventos de concentración masiva, que Madrid los tiene mucho más que nosotros, por supuesto. Ahora, sobre fin de abril, van inspectores nuestros a trabajar a Madrid. Todo eso va pago por la UCI y por Madrid. Nosotros tampoco ponemos ni el alojamiento, ni los pasajes de esos funcionarios, pero sin embargo están cinco días formándose, haciendo control de venta ambulante, recorriendo locales nocturnos, y vienen con una experiencia que de otra manera sería imposible. Yo creo que más que contarlo como viajes, obviamente estaría bueno que en esta información esté lo que queda para la ciudad de estas salidas, pero habría que promoverlos. A mí me encantaría poder mandar funcionarios a muchísimas ciudades más a aprender, pero obviamente lo hacemos cuando vienen de otro lado los dineros. Bien, bueno, Cristian Nicandia, gracias entonces por el tema anterior, toda la normativa que empieza a entrar en vigencia. ¿Ya entró en vigencia o...? Bueno, sí, está promulgada, hay artículos que ya están vigentes, hay otros que necesitan reglamentación, tenemos 120 días ahora para reglamentarlo, y luego la reglamentación, bueno, habrá un tiempo de 90 días para que los locales se adapten, pero salimos de este año con esto cerrado. ¿Podría confirmar que aquellos vecinos que están padeciendo el tema de los boliches, de los ruidos molestos, con esto van a poder contar con más elementos para poder hacer, o sea, ver cambios, ¿verdad? Van a tener más elementos, sin duda, van a tener más respaldo de la Intendencia en cuanto a la fiscalización y van a tener certeza, sobre todo, mucho más claro de qué es lo que tienen al lado. ¿Se requiere un mayor número de inspectores? No, no necesariamente, y además la tecnología nos va a ayudar mucho. ¿Va a ayudar? Cristian, muchas gracias por tu visita aquí en Uruguay. No, gracias a ustedes, como siempre. El prosecretario de la Intendencia, Cristian Nicandia, estuvo charlando de distintos temas que tienen que ver con nuestra ciudad, nuestra capital. Gracias por ver el video.